Hola mis amigos, pues ya después de haber hecho estos grandes dibujos, continuamos con más dibujos entonces y vamos a hacer a Starry la Fuerza del Mal con el gran novio o al chico que más le gusta y ya saben quién es, ¿no? Van a ver cómo me va a salir y esa es una petición que me hicieron desde Houston, Arizona una chica Kelly Crossover Crossover Kelly Crossover Ahí te va, niña Ok, ahí les va el paso a paso de este gran dibujo con este pequeño amigo de ellos estudios y ya no tengo el otro porque se acabó entonces hagamos maravillas con esto Ok, ahí les va en su versión conjunta de un gran noviazgo un gran amor, primero me voy a hacer al chico creo, no, sus narices voy a tener que voy a tener que hacer muchísimo para que esto me salga de maravilla porque es una conjunción de rostros a ver, a ver primero la nariz eso es una nariz respingadita de Star después continúo con su ojo su ojo maléfico su ojo no es ni ovalado ni circular es como una especie de de no sé qué pero no sé cuándo ahí va no me hagan caso ustedes nada más guíense para hacer el gran dibujo y aquí atraviesa el cabello de Star y aquí va bajando ahí va muy bien chicas y chicos chicas y chicos del coro a ver, a ver si por acá bien y los va a estar viendo nosotros claro que sí claro que sí wow y bueno tiene sus pestañas también uno dos tres y después viene de eso con una sonrisa muy linda falta la sonrisa al último perdón eso es andas después viene la orejita ok y enseguida esto y después aquí viene una ligera curva ahí está el flequillo que tiene esta niña ahí les va continúa todavía esto su diadema de de demonio estamos llevando al máximo el máximo esplendor aquí andas bien continúa hacia acá oh sí oh sí ya está acabando la tinta mi amigo y tampoco tenía mucho esto un engaño pero tenemos que hacerlo tenemos que acabarlo porque somos dos mejores y uno de los mejores no se puede rendir así nada más exactamente no nos podemos rendir solamente porque falta tinta debemos seguir hasta el último andas 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 de maravilla amigo igual aquí viene se difumina su ojo por acá y le seguimos con las pestañas uno tres bien y continuamos ahora también por acá eso es muy bien ahorita lo vamos a intentar no 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 se preocupen y después vendría vendría exactamente vamos muy bien así ahorita lo arreglamos no hay problema no hay problema amigos no hay problema no hay problema así es ahorita lo arreglamos amigos eso es eso es ok hasta lo vamos a mejorar hasta lo vamos a mejorar porque tiene algunos detalles negativos este draw pero no se preocupen porque aquí está su amigo para que eso no suceda oye ya esperen le pauso porque está acabando pues que creen ya conseguí y encontré mi plumón el último que tengo a ver si tiene más vida que este porque el otro ya está acabando continuamos continuamos como les decía hay algo que voy a mejorar en este dibujo porque porque Star se ve de una manera sí muy dramática pero la podemos mejorar no hay duda ok aquí va el brazo muy bien supone que el brazo lo tiene agarrado al chico que le gusta que tal Marcos no me vino la mente a ver a ver a ver aquí aquí es muy bien ahora ya después de haber hecho este hagamos al chico la nariz un poco más grande desde luego el ojo es más ahí está la diadema como por este rumbo viene estando su ojo igual mirándonos igual mirar ok ok muy bien exactamente miren la dan sonrisa bien 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 por acá por aquí está acabando se está muriendo este plumón este marcador está muriendo mis amigos podría acabar este dibujo este draw seré capaz de hacerlo amigos oh si yo creo que si puedo hacerlo muy bien muy bien así Gracias por ver el video. Oh si, ahi esta el chico, el chico tiene que ver con un poco mas frondoso. Si. Si. Muy bien. Aquí se ve extrañamente, pero bueno no vamos a hablar de eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh si. Ahora. Bueno seguimos. Si ven, se dan cuenta de que no hice tan pronunciados los cachetes, en cambio están como que mas abultados. Yo me como que se los modele un poco mejor, para que tengan una mejor resistencia a lo que sería la estética. Si pi, muy bien. Y a que hacemos al kawaii fantasmita. O un pulpito eh. Uno, dos, tres, cuatro. Sonríe, pulpito. Oh si, muy bien amigos. Esto es la maravilla de dibujar. Ahora. 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 Si. Oh si. Se dan cuenta, están, están como que sintonizando o sincronizando lo que sería el teléfono. Que les va a tomar la selfie. Ahí está. Están así. Y este dedo. Es el que va abajo del pulgar. Se puede decir. Y aquí de igual manera. Ella también con su pulgar. Pero con un poco más pequeño. Igual. ¿Verdad? Aquí hay unos polizontes. Y así. 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 Lo va a, este, a colocar para que se vea bien la selfie que ellos mismos se van a tomar. Así. Así. bien perfecto y aquí terminamos creo ya de marcar un poquito mas perfecto ah sus mejillas cierto sus mejillas de corazoncito oh yeah era lo que nos faltaba verdad mis amigos muy bien por de ellos uh para ti mi amiguita que me lo has pedido un lunacitos y a dos lunacitos ahí quedan mis amigos ya es todo es todo muy bien es todo voy a hacer aquí esta parte para poder mejorarla bueno ah ya queda muy bien muy bien entonces así queda Star contra las fuerzas del mal y el chico que le encanta ay se me fue otra vez lo tenia y se me fue jaja me pierde oh si ahi esta para todos mis amiguitas y amiguitos que querían ver estos personajes creados para divertirnos ahi esta muy bien ya no tenia mas marcador si no se hubiera remarcado mejor pero siento que nos quedo de maravilla asi para que ustedes lo puedan dibujar muy sencilla por de ellos charan lo que estan haciendo se andan tomando una selfie por si muchos dicen oye es que estan haciendo se andan tomando una selfie juntos ah eso es lo que esta pasando aqui a ver a ver que se vea el de ellos de ellos charan para todos mis amigos ahi estan en sus muchos niques y siganme y manden mis peticiones para saber que inquietudes tienen y yo se las puedo conceder nos vemos en el siguiente video draw mis amigos hasta la vista pa